Música Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero Ahora, sentate en el pelado, porque estoy enamorado Ya te saqué a bailar, si quieres te doy de tomar Ahora, sentate en el pelado, porque estoy enamorado Música Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero Séntate en el pelado, porque estoy enamorado Música Ya te saqué a bailar, te doy de tomar ahora Séntate en el pelado, porque estoy enamorado Ya te saqué a bailar, te doy de tomar ahora Séntate en el pelado, porque estoy enamorado Séntate en el pelado Música Música